Diputados de los partidos Nuevas Ideas y Gana aprobaron con 65 votos abrir el proceso de antejuicio en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Parlasen, Norman Quijano. La Asamblea instaló una comisión especial para tal propósito, constituida por cinco diputados de Nuevas Ideas y uno de Gana. Esto se dio luego que la tarde del miércoles, el fiscal impuesto Rodolfo Delgado llegó a la Asamblea con una petición de desafuero contra Quijano, quien es señalado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Penalistas en redes sociales opinaron que este no es el proceso a seguir y que los únicos capaces de quitarle el fuero al diputado son los mismos miembros del Parlasen, no la Asamblea Legislativa. Quijano hizo su primera aparición pública, luego de meses de silencio, durante su juramentación en Guatemala como diputado del Parlasen el pasado 28 de octubre. Hasta el momento se desconoce si el exalcalde volverá a El Salvador. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.